Es una nueva intervención a esta actividad clandestina relacionada con el expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Bueno, considerado un foco de inseguridad por esta zona, una actividad resistente al cumplimiento de la norma. Bueno, en tal sentido por denuncias, tanto de los vecinos como las reiteradas clausuras, bueno, estamos procediendo con una nueva intervención de comisos y clausuras Por ser una actividad clandestina y relacionada con el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, bueno, procede el decomiso de todos los bienes humables, equipos de sonido, bebidas alcohólicas, que, bueno, se está procediendo de acuerdo a norma, ¿no? Por botellas vacías de que, bueno, comercializan bebidas que no cuentan con un registro sanitario y obviamente nocivas para la salud de las personas, ¿no? Se han encontrado aproximadamente unos 10 personas, incluyendo los administradores que estaban en el interior de esta actividad. Bueno, de igual manera vamos a contactarnos ahorita con el comando regional para que nos destaque personal para proceder al arresto de las mismas, ¿no? Estamos nosotros ya intensificando los operativos en actividades clandestinas, en todo tipo de actividades relacionadas con el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, toda vez que se acercan las fiestas de alacitas, carnavales. Gracias.